Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo quien se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa, no tomo grasa No tomas bien, te invito un café, bueno Quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas Ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcé más, nunca la olvidé Extrañoso mirar, sueño al regreso Le amo más que cuando me casé Llevamos juntos serenata Esto lo deben de saber Yo la guitarra y tú maracas Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!